Momentos de desesperación e impotencia. Vieron estas personas al ver que las llamas envolvían la habitación de una anciana enferma de 63 años. Nidia Gutiérrez Saldaña sufría de Alzheimer y no podía caminar. En el momento del incendio, la mujer intentó escapar, pero murió calcinada muy cerca a esta silla de ruedas. Totalmente prendida, con mucha, mucha temperatura, mucho fuego y a la hora de ingresar se dieron con la ingrata sorpresa de que había una persona de tercera edad, de sexo femenino, fallecida. Sus hijos, quienes vivían en la misma casa, intentaron auxiliarla, pero ya era demasiado tarde. El fuego consumió completamente la habitación. Cuando nosotros hemos salido nos hemos percatado ya que se había ocasionado el incendio. Entonces el hijo mayor ha intentado meterse, pero ya no podía entrar por el motivo que ya estaba todo totalmente, ya de un momento comenzó, ya estaba como usted puede observar quemándose. Y si su hijo quería entrar gritando, yo la agarré, porque no se podía, porque si entraba su hijo se quedaba adentro. Los vecinos salieron de sus casas y trataron de sofocar el fuego lanzando baldes con agua y arena. He venido a auxiliar, pues me ven con baldes, eso auxiliar, pues no se ha podido, pues la candela se avanzó. Y salimos todos a ayudarlos, porque ya no se podía, porque la llama ya estaba ya avanzada. ¿Cómo ayudaron? Con agua, con arena, echar, eso es lo único, hubo problemas porque ya no se podía allá. El incendio se habría producido por un cortocircuito. Al parecer la anciana se habría quedado dormida con el televisor encendido. Más o menos aparentemente lo que dicen cortocircuito. ¿Por qué había instalaciones? No sé. Y había instalaciones con cables sueltos en el piso, no estaba bien, como le puedo decir, un cable así puesto. La anciana tenía tres hijos, uno de ellos un joven con habilidades especiales, quien estaba al cuidado de la víctima. Sus familiares pidieron apoyo para enterrar sus restos, pues no cuentan con recursos económicos.